¿Qué quieren las redes sociales? Esto es muy sencillo para todo el mundo. Es fácil, es fácil. O sea que mucha gente dice, lo dices tú porque no, no, no. Porque eres creativo. No, préstame atención, es fácil. En 12 segundos, tú lograr impactar a la gente, que se queden, que se olviden de una preocupación, que se diviertan, eso es un reto que, de verdad, o sea, a ver, ¿cuántos hay queriendo intentarlo? Es bastante cómico, pero la gente dice, ya ustedes se la tienen agarrada, no hay manera. El punto real es atreverse. ¿Y tú dejarías a tus hijos estar en contacto con las redes sociales? Los padres que sus hijos están usando Snapchat, supervisen, con el algoritmo es muy inteligente. Existen dos posibilidades. Una, lo va a ver la gente. Dos, lo va a ver el mundo. Mi gente linda, bienvenidos a Desiguales, donde todos opinamos hoy con un gran invitado, Marco Music. Nos encanta tenerte aquí, Marco. No, gracias, muy feliz de estar en este nuevo formato. A ver si se nos pega algo de los seguidores de Marco. Oye, ¿qué se siente ser la víctima del podcast de hoy? No, no creo yo, las conozco. Tanto como víctima, no. No, no, gracias por la oportunidad. Me encanta verlas en este formato, que es como que la gente está acostumbrada ahora y que es una conversación más relajada. Me lo disfruto mucho. Que bueno, nos encanta a nosotros también tenerte y aprender, seguir aprendiendo de las redes sociales. Creo que tú eres uno de esos creadores por excelencia, que uno se divierte mucho, que haces cosas diferentes a las de todos los demás y que ha seguido creciendo y ocupando un lugar importantísimo. No solo para nosotros que te vemos en Latinoamérica, sino hasta en Europa. Sí, hemos llevado a este mercado que era realmente incierto. Siempre trato de comunicarle a la gente que cuando arrancamos hace nada, hace ocho años, era un mercado incierto porque las redes sociales se veían tan inciertas, tan nuevo mundo. Y básicamente ahora se cuenta una historia pequeña, de ocho, nueve años, que más o menos se puede contar lo que ha pasado en redes y se puede visualizar cosas, pero con el movimiento tan diferente que está teniendo Instagram, Tito y todas las redes, sigue siendo incierto para los que vamos creando en el día. ¿Por qué? Porque es bastante cómico, pero la gente dice, ya ustedes se la tienen agarrada. No hay manera de tener, o sea, puedes tener una noción de qué hacer, pero resulta que cuando estabas haciendo videos de 20 minutos, te voy a poner el caso de Instagram, a Instagram le provocó decir que ahora se va a manejar es a través de Reel, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas pasan de un día a otro. 15 segundos, 20, 30 segundos, como mucho, un minuto. Entonces te llega la comunicación así como que mira, ni siquiera te llega porque es que no hay comunicado. Sencillamente empieza a cambiar, tu algoritmo empieza a fallar y empiezan a darle mucha promo a otro formato y a ti te toca migrar y ver cómo llevas 20 minutos a un minuto. A un minuto y medio. Bárbaro ahora. Ahora es más bárbaro porque no es como llevar 20 minutos a un minuto y medio, sino como llevar un minuto y medio a menos de 12 segundos. Y seguir captando la atención del público. Y que todo pase en 12 segundos. No estoy diciendo que los videos que duran más de 12 no tienen éxito. Les va increíble si es un buen contenido. Siempre va a ser la calidad del contenido. Pero la historia tiene que contarse en 12 segundos. Estoy poniendo el caso de Instagram. De principio a fin, con coherencia y creatividad. Antes de que Instagram te ponga un botón de seguir viendo. Y es donde tus vistas pueden bajar o el video puede caer, un video que venía muy bien. Y sabes que me gusta mucho que nos digas eso. Porque siento que todavía hay mucha gente allá afuera que critica mucho a los influencers, creadores de contenido, que no le dan valor a lo que ustedes realmente hacen. Que a nosotras nos pasaba en la televisión hacer un reportaje de un minuto y medio. Te podía tomar horas y la gente no terminaba como de apreciar todo el trabajo que hay detrás. Ahora, en 12 segundos, tú lograr impactar a la gente, que se queden, que se olviden de una preocupación, que se diviertan. Eso es un reto que, de verdad, a ver cuántos hay queriendo intentarlo y que no les ha ido como ellos quisieran. Porque ahora todos quieren ser influencers. Sí, yo creo que la herramienta de las redes sociales es fabulosa. Todo el mundo la quiere tomar. Todo el mundo la debería tomar. Yo soy partidario de que la gente entienda que todos los negocios se están desarrollando de una manera magnífica dentro de las redes sociales. Hay gente que sigue en la guerra viendo las redes sociales como un enemigo cuando la red social puede ser tu mejor amigo. Sin duda alguna, yo soy una consecuencia directa de las redes sociales. Y estoy aquí gracias al trabajo que he hecho en redes sociales. La gente tiene la posibilidad, en cualquier rama, no importa lo que haga, de darle grandeza a su negocio. En el business, en el reconocimiento, en lo que quiera. Y tiene la capacidad de sobrevivir en el tiempo y de ir por encima de su competencia, dependiendo mucho del desempeño que tenga en redes. Hay marcas que me dicen a mí, por ejemplo, restaurantes, que me dicen con las redes de amigos. No, ya nosotros tenemos que este restaurante era de mi papá y ya tenemos como clientela. Ya hay un punto. Yo le digo, no, es fabuloso, lo tienes y lo vas a tener durante muchos años. ¿Qué va a pasar? Pero los restaurantes que están atacando de manera agresiva el marketing, que están cerca, se van a ir comiendo clientes tuyos poco a poco. Y cuando tú no evoluciones dentro del proyecto de las redes sociales, lo que tienes, que tienes excelente producto, todo esto se van a ir comiendo tus clientes hasta que llegue un punto en que vas a caer, en un punto donde vas a decir, ¿qué hacemos? Y alguien te va a decir, vamos a mover las redes. Baja, no esperes ese punto. O sea, ¿podrías decir que todo el mundo es un creador de contenido? ¿Todo el mundo que tiene redes sociales tiene un potencial de ser creador de contenido? Al 100. Hay un caso en TikTok de una señora que se hacía viral y la señora era housekeeping de un hotel y ella explicaba con qué cloro limpiaba los baños y todo. Y los videos tenían millones. Yo siempre la pongo de ejemplo a ella. Está el video en YouTube, no sé cuántas vistas tiene ahorita, de la señora que se grabó haciendo arroz blanco. Y va, es que es necesario, yo no sé hacer arroz blanco, yo pondría a la señora. Entonces sí hay un espacio para todo. Hay una señora maravillosa, yo creo que tendrá unos 70 años o más, se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. Literalmente está en el rancho, cocinando con leña, grabando recetas. Y ella bien orgullosa, ya sabes, con su placa de YouTube, de no sé cuántos millones de visitas. Entonces es increíble cómo le puede cambiar la vida a quien sabe sacarle provecho a esta plataforma. Básicamente todos podemos, y te explico. La gente le tiene mucho miedo, la gente piensa que las redes sociales se manejan en base a estrategias o que todo tiene, todo está muy bien pensado. Pero básicamente el punto real es atreverse a publicar lo que tienes en la cabeza. No importa con este, siempre se lo digo a la gente. Las redes sociales son de acción, no de sentarme a pensar durante meses qué voy a poner. Claro. Yo acciono y más, si no tienes seguidores, no hay expectativas. Que le digo a mis amigos, yo quiero hacer esto, Marco, en las redes, grávate y hazlo. Pero es que, pero qué pasa, o sea, cuántos siglos tienes que te vas a sentir mal si tienes 10 views. No pasa nada. Quien realmente te va a decir si tu contenido está bueno o malo es el público. O sea que lo tienes que publicar. Claro. Tú puedes pasar seis meses haciendo un proyecto maravilloso y lo publicas y no pasó nada. No es culpa ni del viento, ni que ese día había un evento. No lo promocionaste. Es tu culpa y perdiste seis meses. Porque quien te va a decir si tu productor o lo que está haciendo en redes, bueno, es el público. A través de lo que quieren las redes sociales. ¿Qué quieren las redes sociales? Esto es muy sencillo para todo el mundo. Es fácil, es fácil. O sea que mucha gente dice, lo dices tú porque no, no, no. Porque eres creativo. No, préstame atención, es fácil. Todos tenemos la misma oportunidad hoy en día. Si no, ¿cómo tú me explicas que hay gente que tiene 10 mil seguidores y tiene un video con 6, 7 millones de reproducciones? Porque está jugando a la calidad del video. Ah, yo puedo tener, obviamente como soy un creador que tiene un poco más de tiempo, mis videos son más propensos a que pasen esos números. Pero el que está de cero también. Porque todos arrancamos como en el mismo, todo va a decir como yo lo veo, ¿no? A lo mejor vendrá un CEO de alguna empresa de redes y podrá ser más exacto. Yo todo lo voy a decir en mi experiencia. Cuando los tres publicamos un video, el video que va a tener más éxito no va a ser el mío porque yo tengo más continuidad en redes, el de ella por reconocimiento, el tuyo por una información magnífica, va a tener reconocimiento. Apenas aplica al mismo tiempo por la calidad. Pero no te refieres a la calidad visual. No, no, no. A la calidad del contenido. A lo que esté pasando. Son tres puntos fáciles. Tienes que entretener, dar información. Entretener, dar información o... Hay otro punto que es como... También los emotivos. Sí. Cuando te llegan, te tocan. Entretenimiento, información, sobre todo, y tocar el sentimiento. Cuando salen los tres videos, ahí hay botones, familia. Yo suelto un video y ¿qué quiero yo? Que la gente toque los botones. Primero que la gente me vea el video completo. Y segundo que toque los botones. Que le de like, que comente y que comparta. Ahí no hay un señor viendo a ver cuál video es mejor. No, pero es que a Amari me cae mejor. Sube el de a Amari, porque a Amari me cae mejor. No. Eso es algoritmo. Eso es un algoritmo que está ahí y empieza a sentir que a este video le da más like, más reproducciones y lo sube. Lo muestra. Cuando a tus videos, cuando a tus videos, Instagram los empieza a mostrar, no porque tú eres Juan o Pedro o tienes reconocimiento, sino porque están dándole más like, más reproducciones y lo están viendo completo. Y lo están compartiendo. Tú empiezas a tener más número en la red. Estamos todos en el mismo punto. Todos tenemos las mismas oportunidades justo ahora y hay que aprovecharlo. Marco, ¿y se gana dinero de las redes sociales? Se gana dinero, mucho dinero y cada quien lo gana de maneras distintas. A ver, hay que grabar ese contenido que está en Facebook. Solo, muchas veces hacen solo Facebook. He visto amigos, que me reservo el nombre, para que la familia no le pida prestado. Yo tengo una amiga también. Una chapacita por ahí, rubiesita de vestido blanco. Ajá, bueno, sabes de Facebook. Pero este amigo mío me enseñó 150 mil dólares mensuales en su computadora. ¿Qué? Con una cuenta. No, su señora tiene otra y tiene otra de la familia. Él está hablando de él mismo, lo que pasa es que no lo quiere decir. No, 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 se lo juro que no, usted no me irá haciendo tanta publicidad. Sigue, sigue, cuenta, cuenta. Usted no me irá haciendo tanta publicidad. Cuenta que quiero saber la historia. Están los que monetizan en Facebook y están los que monetizamos a través de clientes. Ese, por ejemplo, es mi fuerte. A través de campañas de clientes, donde se firma con clientes seis meses, un año, y se firman los contratos y bueno, es como, es básicamente como el medio tradicional, como hace la televisión, como hace la radio, es estar... Un anunciante. Un anunciante, exactamente. El creador de contenido que está en redes puede generar un talento que lo lleve o al stand-up comedy o a cantar, o que lo lleve a la monetización o sea, a través de algún espectáculo público o solamente con su presencia. O sacan una línea de ropa o tu línea de accesorios. Hay muchísimas vertientes. Hay algunos que la factura más que otros, pero hay muchísimas vertientes. Automáticamente, cuando tú tienes el reconocimiento en redes, cuando empiezas a tener los números, ya cabe, ya es una pregunta que tú te haces o la haces con tu equipo, ¿cómo monetizamos? O sea, ¿cuál talento me lleva fuera de aquí que yo lo pueda monetizar ahora? ¿Sabes? Voy a tocar un tema que creo que también es importante, súper importante que lo hablemos, sobre todo después de escuchar toda esa información de que se puede ganar mucho dinero, de que puedes emprender, hacer, la fortuna con la que todos soñamos, ¿no? ¿Cómo mucha gente renuncia a sus trabajos o cómo mucha gente va en busca de esta carrera en las redes sociales y vive con una presión, Marco, que los ha llevado a la depresión, a la ansiedad, por estar viendo si le fue bien o no a su video, que no han tenido el resultado, que han tenido literalmente personas que se han quitado la vida porque no han logrado tener este éxito en las redes. ¿Cómo manejamos esto? Yo creo que esa presión la tenemos sencillamente en todos los puestos de trabajo. También. Y si no, yo puedo poner el ejemplo de programas que ustedes han sido parte, como han tenido tantos años con éxito, y ahí atrás había una presión. Claro. Ustedes, de los productores, de los guionistas, de los productores ejecutivos, de todo el mundo hubo una presión, igual que el que vende los carros en el dealer. El tipo tiene 10 años vendiendo carros y todos los meses tiene que resetear la meta y llegar. Creo que hay un tema real de estar, quererme preparar para todos los beneficios que nos puede traer el reconocimiento, pero no prepararme para la baja, los acontecimientos negativos que son muchos en este medio, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Y entonces es ahí el problema. ¿Estamos? Se están preparando, los creadores de contenido, la gente que quiere hacer vida en redes, se están preparando para el reconocimiento, para el business, para la fama, pero no se están preparando. Para los partos. Financiera, a lo que habla es que financieramente la gente no se prepara, la gente quiere recibir el dinero, después no sabe cómo va a invertir ese dinero, lo malgasta, se queda sin dinero, tampoco tiene otro trabajo, porque no se planificó y entonces viene ese momento de depresión. Y no saben cómo manejar las bajas y no entienden que este medio es una montaña rusa. Claro. Y este medio incluye las redes sociales. Las redes sociales entraron en un movimiento, en el entretenimiento, por ejemplo, igual al que ha sido siempre, a pesar de que ahora sea por un foco dentro del celular, pero se maneja de la misma manera, entras a las redes, tienes mucha relevancia, la gente te empieza a conocer, tus videos empiezan a tener mucha exposición, esa exposición empieza a caer porque a los tres meses la gente empieza a ver un poco viejo ya lo que haces, porque la reinvención en redes es mucho más rápida y tu curva empieza a bajar. Si tú no estás preparado para una reinvención inmediata para volver a subir la curva y estar constantemente en bajar, subir, bajar, subir, lo que ha pasado siempre en el entretenimiento. Porque no todo el mundo entiende el medio del entretenimiento. Las redes sociales son muy rápidas. Entonces que tenemos creadores con un personaje de hace dos años que no le está funcionando, están en depresión, pero no tienen a alguien que le dé una palmadita en la espalda y le diga ¡Brother! Venga, reinventate. Acabemos con eso y reinventemos. Hablamos de las redes sociales y yo no puedo dejar de preguntarte por los niños dentro de las redes sociales, porque yo tengo una niña de nueve años que cada vez más a lo mejor está más interesada en ver reels, o en ver Tik Tok, ya sea porque me ve a mí haciéndolo, ya sea porque las amiguitas le comentan. ¿Cómo se involucran los niños en las redes sociales y tú dejarías a tus hijos estar en contacto con las redes sociales? Yo he contenido en redes adulto, ¿no? Un contenido que se considera en algún momento un poco fuerte y yo de verdad, obviamente todos sabemos que después que tienes hijos, tu manera de actuar en todos los sentidos cambia muchísimo, ¿no? Te abres un poco más al tema de la conciencia, de las cosas que estás haciendo bien y no estás haciendo bien y son muchas interrogantes que yo tuve en mi vida y yo cambié muchísimo mi contenido ahorita. De verdad que digo, es el momento porque es friendly. Sin embargo, suelto por ahí unas cositas para otras redes adulticas para no perder ese público que tenía. Ahorita mi esposa y yo no permitimos que Valery, que es nuestra hija de 11 años, esté en las redes. Hemos tenido muchos choques dándole la oportunidad de estarlo. Estoy hablando en particular de la familia. Aun cuando nosotros supervisamos y aun cuando los padres supervisan el contenido que los hijos están viendo, siempre hay huecos donde tú no estás supervisando. ¿A qué edad ya empezó a usar las redes sociales? No, hace un año. Siempre hay huecos que se le escapan a uno. Mira, así uno está encima. Es tan rápido esto. Es tan inmediato que puedes dejarlo solo 10 minutos mientras tú vas a la cocina y en 10 minutos quedan 10 videos. O uno repetido 10 veces, que es peor. Ellos entran en un algoritmo diverso. El algoritmo no está ahí para hacerles daño, porque no les quiere hacer daño, porque de repente se puede encontrar un mensaje mío adulto y entonces tu hija se aprende una mala palabra, que a lo mejor no la dice contigo, la dice en el colegio, le trae problemas y le queda a ella y la repite, y la repite, y la repite, y le trae problemas. Entonces, mi consejo es, es muy particular, hay que esperar un poquito para que los príncipes estén en redes sociales. Hay un mito con el que no puedo alejarlo de la realidad. No lo estás alejando de la realidad, ¿no? Estás esperando que tenga un poquito más de madurez para afrontar esa realidad que es muy agresiva. O esas conversaciones se hablan en casa, pero tú no dejas que las aprenda tu hijo en las redes. Claro, en particular. Pero es difícil porque si tiene a mano las redes, hay cosas que, como dice Marco, no puedes estar constantemente pendiente porque en algún momento el huequito llega y se te va a ir. Disculpa, te atajo porque a esto sí, sí lo quiero decir aquí, y perdón que te interrumpa, pero es muy importante que supervisen algo más allá de TikTok e Instagram o cualquier red, los padres que sus hijos están usando Snapchat. Obviamente no estoy hablando mal en contra de la red porque no fue una red social hecha con ningún, no es una red social que está ahí para perjudicar a nadie. O por malicia, claro. Pero, por Snapchat, y esto sí se los digo a los padres que me están viendo, supervisen, porque por ahí es que los niños están conversando hoy en día. Por lo menos en Estados Unidos el niño usa Snapchat. Y son muchas conversaciones en las que se desaparecen. O sea, tú tienes, una vez la leíste, la conversación desaparece sobre el papá no tiene la oportunidad de supervisar qué fue lo que se escribió, qué fue lo que escuchó, qué fue lo que vio, y entonces te trae grandes problemas para la crianza y educación de los hijos hoy día. Y hay que centrarse en algo. No es que tu hijo sea más curioso que los demás, es que tu hijo está en una edad en la cual te quiero recordar siempre que trases la película atrás. Te veas tú. Lo curioso que tú eras, lo movido, lo que querías aprender, lo que querías ver, y no tenías el aparato. Imagínate tu hijo que lo tiene. Entonces siempre es bueno retroceder la película para entenderlos un poco más a ella. Oye, ahora que hablas de esto de los papás, las redes y los hijos, ¿tú estás de acuerdo con que ahora sean las autoridades o sea el gobierno el que quiera prohibir y controlar si un menor tiene acceso a una red social o no? ¿O eso es todavía trabajo y responsabilidad del papá? Siempre va a ser responsabilidad del papá. Yo también pienso. Siempre. Yo nada de los errores que cometen mis hijas los asumo por terceros. Una de las discusiones que más tengo con la mamá. Que me va a dar y le dijo esto, pero porque la amiguita. No, no hay ni amiguita. Ahí somos nosotros. Es que no hay más guía. O sea, ¿por qué queremos? Mi hija va a un colegio luterano y todo es perfecto y todo bien. O sea, en el colegio está bien la cosa. Pero si mi hija no está centrada para la comunicación que va a tener con las amiguitas, si yo no le doy una buena información, la culpa es mía. Somos los pilares. Siempre la culpa va a ser del padre. Ahora, que regulen a qué edad. Me parece maravilloso. Te explico por qué. Porque si los niños pueden, si las redes sociales pueden decirle, mira, de hecho Instagram, creo, habría que revisar los últimos términos, es para mayores de 13 o 14 años. Era parte de la regulación Rondesantis. Creo que lo puso hace poco como una ley. Pero creo que ya Instagram lo tenía. Y yo creo que esto es fabuloso porque nos ayudaría a la pelea que tenemos diaria con nuestros hijos. Porque la gente dice, no le pongas redes y ya. Brother, tú sabes lo complicado que es. Y los que no tienen hijos no lo van a entender nunca. O sea, como tus hijos te buscan mil maneras de explicarte de una manera que, como que si estás hablando con un adulto tal cual, de que ellos quieren tener la oportunidad que sea de un rato ver las redes sociales. No, se las inclinan para abrir una. Es difícil también porque, por ejemplo, YouTube, ahora tiene YouTube Reels. Y muchas de las cosas que tú pones en diferentes redes sociales van o descansan en ese YouTube Reels a los que ellos tienen acceso buscando a lo mejor algún otro tipo de información o otro tipo de opción para ver y distraerse. Básicamente, YouTube Reels es TikTok. Porque el creador no hace para YouTube Reels. Te voy a hablar del 80% de los creadores. Estoy de acuerdo. A eso es a lo que voy. Crea un video de 15 segundos, sube TikTok, sube Reels, sube YouTube Short y lo suben los Reels de Facebook. Te encuentras el mismo contenido. Claro, lo encuentras. A eso es a lo que voy, que hoy día es más difícil tratar de controlar porque, aunque no tenga una red social, por ejemplo, Alaya, tiene una red social que manejamos su papá y yo. Ella no tiene acceso bajo ninguna circunstancia de esa red social. Yo soy la que subo junto con su papá y le puedo enseñar, voy a subir esto de ti, ¿estás de acuerdo? Sí o no, dependiendo de lo que me quiera decir. Pero ella no tiene la potestad de agarrar un aparato y buscar a Alaya en su red social y ver qué es lo que le ponen. Ni en la mía ni en ninguno porque no está en ningún aparato que a ella le pertenezca. Pero sí tiene YouTube. Y en YouTube sí ve contenido que... En YouTube Short. Ajá, en YouTube Short. Pero lo ve, porque aunque ella no pueda ver un Instagram o un Facebook o cualquier otra cosa, o TikTok, sí ve YouTube Reels y lo que, como dices, descansa en cualquiera de esas plataformas, está ahí. ¿Cómo uno controla eso? Yo creo que es bastante complicado de controlar. No me voy a engañar, como un padre dictador, como... Sí, no me voy a engañar. Autoritario, claro, como un padre autoritario. Porque alguien te podría decir, yo estoy 100%, pero en realidad no estamos 100% al control de lo que ellos puedan ver en las redes. Yo muchas oportunidades le ponía a Alaya, perdón, el control, el que es de niños. Pero ella, por ejemplo, quiere ver también muchas cosas de soccer. Alaya está enfatuada con el poder ver cómo Ronaldo, Messi y sus jugadores nacieron, cómo fue su vida. Claro, pero ve mucho de eso. Pero de vez en cuando le salen un montón de cosas. Yo estoy ahí al lado, la mayoría de las veces, hay huecos, pero trato de estar con ella y ve cosas que yo digo, ¿y eso qué es? Esa palabra que escuché, ella enseguida le da para adelante, pero le sale mientras está buscando la información que ella quiere. Pero no se se acuerdan de Momo. No. Momo era aquel muñeco que estaba en el YouTube de los niños. Sí, me acuerdo. Me acuerdo por Valerie, estaba pequeña y entonces Valerie estaba viendo una comiquita de niños y en el minuto 24 salía Momo. Hola, soy Momo, un muñeco. Y decía, tienes que cortarte, tienes que cortar. No, no me ha dado a los niños a lastimarse y mencionarse. Sí, eso fue muy famoso. Se les coló, les colaron a YouTube esos videos. O sea, no es que YouTube no lo hizo a propósito. Claro. Se los colaron de alguna manera, como que era parte del video. Entonces imagínate tú de qué estamos hablando. Claro. De que hagas a tu hija con un video seguro y no sabes. Y nosotros nos enteramos al rato, ya cuando Valerie ya había visto Momo muchísimas veces. Yo nunca me enteré. Y ahora que hablas del control, ¿cómo logras tener un control sobre tu vida? O sea, un balance entre no estar todo el tiempo en redes sociales, porque te dedicas a eso, y realmente vivir tu vida y disfrutar tus momentos y tu familia. Y que no todo sea para las redes. Es que el cerebro ya es contenido. Ya no sé si te está pasando que tu cerebro está viendo contenido en todos lados. No, yo creo que realmente lo que hago es poner el teléfono a un lado cuando estamos haciendo actividades con la familia. Sí, trata. Porque si tengo el teléfono, no, lo hago. Ok. Lo hago, no lo hacía, para serte bien honesto, no lo estaba haciendo, estaba sumido en el contenido de lunes a lunes. Sí. Salía con mis hijas, me respetaba supuestamente el estar con mis hijas y era mentira, no estaba con mis hijas, estaba en el teléfono y haciéndole sentir que estaba. Y en realidad no terminas estando, no eres parte de... Pero ven acá, es algo que te pierdes tú como padre, porque le puedes brindar una linda experiencia, porque crecen. Y te lo perdiste. Y no hay vuelta atrás. Y estoy seguro, porque lo viví y me pasó, que te vas a arrepentir. Entonces yo me arrepentí con muchas cositas de amor por estar en el teléfono, pero creo que la vida es un aprendizaje, ¿no? Tienes que vivirlo para entender que estabas equivocado. Cosas que no me voy a arrepentir de Roma, que va a cumplir un añito. Que lo estás viviendo y lo estás disfrutando. Sí, pero creo que tienes que evitar los trancazos. Yo esto se lo puedo decir a cualquier creador que está ahorita arrancando. Y hasta que no lo viva, no. Tienes que vivirlo. ¿Sabes a mí qué me pasa? Y creo que es mi lucha más grande, de verdad. Yo quiero echarle muchas ganas a las redes, pero te prometo, me causa mucho agobio y me causa mucha ansiedad. Que a mí me gusta desconectarme y disfrutar de mis momentos, de mi familia. Pero cuando ya pasa el tiempo, me arrepiento de no haberlo grabado, de no haber hecho esto, de no haberle hecho lo otro. Entonces, es como una lucha de, ay, yo quiero hacer contenido, pero honestamente me cuesta estar en el teléfono y perderme momentos. Yo creo que, yo creo que nos he encontrado conectar una pasión con las redes, pero conectarla realmente. Porque creo que cuando esas dos cosas se conectan, trabajan de la manera perfecta. Por eso yo siempre le digo a la gente, ¿qué hago en redes? Es lo que te apasione. No hagas nada que no te apasione. Porque cuando tú veas las redes sociales, únicamente como un trabajo, se va a convertir en un problema. En nada, eso es como cuando vamos para el gimnasio obligado. Solamente en esa etapa que ya te lo disfrutas, que tu cuerpo está cambiando y te metes de casa, te lo disfrutas, te apasiona. Pero por eso yo le digo a la gente, van a entrar en redes, entren con algo que les apasione. No importa que no tenga que ver con lo que no están haciendo en este momento. Y yo pienso que no tiene que ser todo perfecto. O sea, a veces uno dice, no, no lo voy a poner porque es que no está la toma perfecta, no está la luz perfecta. Esa soy yo. Pues uno trata de buscar que sí esté, pero si no está y es un momento que quieres compartir, tampoco tiene que ser perfecto porque a la gente también le gusta lo que es real. Y lo que está ocurriendo en un momento que no está planificado, también se ve bien. Y el factor real por el que no suben un contenido, el real, y quitándonos la careta muchísimas veces, es por el qué dirán. El peor enemigo de todas las carreras maravillosas en redes sociales. Conozco gente tan talentosa, tan maravillosa, que no hace contenido en redes por el qué dirán, porque es bastante complicado someter un contenido a la opinión pública. Y ahí se pierde la carrera y se pierde el tiempo y gente maravillosa, amigos que yo tenía, que eran muy, que empezaron conmigo y les decía, vamos a hacer sketch. Y no, pero yo, imagínate tú, que me vean ahora en un sketch y me los encuentro ahorita y les digo, imagínate dónde estuviese tu carrera en estos momentos, ¿no? Pero no te atreviste por el qué dirán. Pero han pasado todos estos años el qué dirán no te ha apagado el recibo de luz. Y son, son, es, es la gente que va a empezar en redes, primero piensa en, ¿qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Siempre hay un comentario, ahora este se cree. Y yo le trato de explicarle a la gente que a veces no lo hacen de maldad, sino que es normal, ¿entendés? Es muy normal. Pero el qué dirán es algo con el que tienes que luchar y accionar, porque es el enemigo número uno de cualquier contenido es ese. Tú tienes un contenido y lo vas a publicar y lo primero que hace tu cerebro es qué irán a decir aquí, qué irán a decir en mi trabajo, qué irán a decir no sé quién, lo irán a ver bien no sé quién. Y eso hay que borrarlo. Más cuando el, hay un detallazo que la gente, algunos no, voy a decir que la mayoría no saben, el 80% de tu contenido hoy no lo están viendo tus seguidores. También. No estás trabajando para el qué dirán. Es cierto. Métete las estadísticas de tus videos, 80% de estas personas que vieron el video no te siguen. Estás trabajando para gente que a lo mejor ni te ha visto en su vida. El algoritmo te llevó por algún otro sitio que te vio a una gente que no es tu seguidor. Así que haz lo que al final, lo que te guste, lo que te apasione a ti. Y te quiero preguntar, ¿qué opinas de la gente que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de generar views? Lo que sea. No, eso está muy cool arrancando, porque al principio yo también era capaz de hacer lo que sea, decir la grosería que sea, pero eso trae consecuencias. Estar en un funeral y estar grabando al difunto. Eso va a traer consecuencias. O sea, eso no perdura en el tiempo. No perdura, no perdura. No perdura y te va a traer problemas. Yo no suelo criticar ningún contenido, ¿no? Pero básicamente ese contenido no perdura en el tiempo. Básicamente es un contenido que dura un rato, pero en el medio no es aceptado como permanente. No, no... Es un trend y ya está. Sí. Pasó el trend y ya está. ¿Y te quemaste? Honestamente nadie, o sea, por más que hasta los más locos en el medio tienen su lado cuerdo, ¿no? Y se entienden que su locura es un negocio y tienen límite. Y por eso los más locos del medio, tú sabes que ellos están haciendo su business y ellos saben lo que están diciendo. Pero ahora, loco por loco, no dura en el medio, porque nadie quiere trabajar con un loco. Nadie puede trabajar con una persona que presenta una inestabilidad constante. Muy chévere para el público, pero tampoco dura nada. Y hoy en día pasa algo muy importante. No vas a poder. El algoritmo no te lo va a permitir. Instagram ha tenido tantos problemas, tantos juicios, que Facebook cada vez aprieta más. Más. Las políticas están todo el tiempo... Los estándares. Los estándares están cada vez mucho más fuertes y cosas como una grosería pequeña que de repente usas como muletilla, ya hoy en día es penado por Instagram. Entonces, ni siquiera vas a poder sobrevivir en la red social. Muy bien. Oye, yo estoy aprovechando la consulta, es que no todos los días lo tenemos aquí. ¿Te gusta que te den consejos o cuando ibas empezando de alguien que ya tenía experiencia en las redes que te digo, oye, ¿sabes qué? Está increíble el reel, trata de hacerlo más rápido, vete al grano o te molesta, o te molestaría. Lo que pasa es que no teníamos quien nos diera consejos porque nosotros empezamos, nos hicimos virales, o sea, empezamos en algo que se llamaba Vine y nos hicimos virales en Instagram. Entonces, era como que queríamos el consejo de alguien, pero era... ¿Quién no lo va a dar? Si no hay nadie. Tenemos que publicar el video para nosotros aconsejar. Ah, mira, si no era, pero no había... Yo veo videos que a veces juzgando otros videos que está fatal. Ojo crítico. Digo, le faltó timing. Me encanta y me llama la atención, pero se me alargó mucho, entonces ya como que perdí el interés. Uno también tiene que saber cuándo es el timing perfecto para acabar un reel. Y no te dan ganas de decir, ay, voy a escribir. Pero es bueno escucharlo, lo que acabas de plantear es muy bueno, pero a quién escucha. Eso. Ahí viene el problema, ¿no? Sí, también. Momento. Y quién quiere escuchar o no, porque hay gente que dice, esto yo lo estoy haciendo y me estoy votando y a mí no me importa tu opinión y ya está. A quién escucho es clave en redes sociales porque un mal consejo te puede destrozar el algoritmo y el buen trabajo que traes. A quién escucho, a quién sigo, hay muchos expertos en redes sociales haciendo un trabajo increíble, increíble, pero hay otros que yo en acción, porque no me van a ir a hacer un cuento a mí que yo lo vivo en acción todos los días, digo, Dios mío, que nadie le agarre el consejo a este hombre, porque este hombre está aconsejando para que los videos no los vea nadie. Pero has visto esto de gente en las redes sociales que te aconsejan cómo obtener seguidores y lo que tienen son 100 seguidores. Yo básicamente, siempre. ¿Cómo tú vas a...? No, ya venden los cursos. Ya venden cursos y lo que tienen son bien poquita gente, entonces como que dice, ¿cómo me vas a aconsejar si ni siquiera tú tienes seguidores? Siempre trato de decirle eso a los panos, me dicen, mira, yo estoy siguiendo a tal brother y le digo, enfócate en sus resultados. ¿Cuáles son los resultados del brother? ¿No? Tengo amigos que manejan marcas y son unos genios, ¿no? Y no se les da con sus redes, pero enfócate en sus resultados. Antes, no te dejes enamorar por un video lindo de 12 segundos, de 15 segundos, que como que todos sabemos hablar muy bien en redes, sino enfócate en cuáles son los resultados de él. Sobre todo, esto es importantísimo. ¿Qué marcas llevó al éxito? Si tú tienes un negocio y alguien va a manejar tu marca, dime cuáles son tus marcas de éxito. Muéstrame números de lo que has logrado con otras marcas, si no estamos totalmente grabados. Sí, ahora yo te voy a decir una vaina. Lo que yo te digo realmente es métete tú, hazlo tú, humaniza tu marca, conoce el manejo de las redes sociales sociales de tu empresa, estoy hablando del caso de la empresa, ¿cuál es el error? Si tú es una empresa exitosa, fatura mucho dinero, yo no sé de redes, yo se la di a esta empresa, no hay problema, dásela, pero enamórate, porque al final va a llegar un momento en que todo el dinero que va a entrar por tu empresa va a entrar por ese hueco. Tú tienes que conocer el punto más importante, el que atrae los clientes. Entonces, de alguna manera, esto es un mensaje importantísimo, siéntate a ver que las redes sociales es un elemento gratuito que te puede hacer multimillonario. como tú te pones en contra o no te haces amigo o no intentas hacerte amigo de algo como una red social. Como alguien que arrancó, voy con el ejemplo del restaurante, un restaurante desde cero, era mucho más difícil y a comprar desde la cebolla, sabe esto, el plato, la operatividad, me va a decir que no puede con redes sociales, que son dos botones. No sé si me entienden. Claro, claro. Al final, lo importante es tratar de seguir creciendo, de no tenerle miedo a equivocarse y de salir de la zona de confort y estar pendiente de los hijos en las redes sociales. Eso no se puede evitar. Oye, felicidades. Acabo de ver el video ese en el que ya no te aguantaste ir al baño pero le fue increíble. Sí, estuvo muy bueno. ¿Qué onda con ese video? Me encanta. Con 406 millones de reproducciones. Guau. Explica el video un poco para que la gente lo conozca o si no lo quiero. Es un video donde nos va a atacar un oso. Es un video de unos fotógrafos que estaban en un lugar abierto en una reserva de oso y el oso lo viene a atacar y ellos le empiezan a gritar. Ahora se ve que es una técnica que aleja al oso. Empieza a... Nosotros hicimos, se ve un solo fotógrafo, nosotros hicimos como que estábamos con el grupo de fotógrafos empezamos a gritar y cuando el oso se va, nosotros nos damos la mano, nos volteamos y cuando nos volteamos se ve que... Que se embarraron. Que no llegamos al baño. Que se embarraron. Ahora esto es una apuesta que nosotros estamos haciendo hoy en día porque hablábamos de mutar contenido. El contenido mutó. Ahora el contenido que se está llevando para que funcione el algoritmo es un contenido que viene haciendo la número uno del mundo que es Lele Pong ni a mi gran pana y es un contenido que ahora es la vertiente que se está usando. Son los videos sin hablar, sin ponerle ningún idioma. ¿Por qué? ¿Por qué Instagram cuando te da exposición al video, si el video no se habla, tiene un mensaje corto, el video empieza a tener presencia en muchísimos países donde tú no llegarías? Te explico, el algoritmo es muy inteligente. Automáticamente cuando tú colegas a un video y dices buenos días, buenos días, ok, sácalo de aquí, sácalo y ponlo que no está mal, ojo, no está mal, no estoy diciendo que esté mal, solamente que te saque y dices ok, este es para ellos. Cuando uno dice buenos días, como que póngalo para el que lo quiera ver. Y cuando lo ponemos para el que lo quiera ver, existen dos posibilidades maravillosas. Una, lo va a ver la gente, dos, lo va a ver el mundo. Es el éxito que ha tenido la, que yo la considero una maestra, Lele Pong, que desde el momento cero le habló al mundo, por eso es viral en el mundo. Y nosotros, muchos, y ella siempre me mandaba el mensaje a García, no hablen los videos, no le agarramos, pero que hoy en día es la tendencia. Regresamos al pasado como el cine mudo, ahora, en las redes mudas, Mr. Bean. Hablando al mundo, mucha gente lo que hace son videos precisamente donde hacen ruiditos, soniditos, abren, limpian, hacen cosas y la gente cada vez los ve más y le salen más videos de ese tipo. ahí pasa algo maravilloso que es que, lo único es que los comentarios no los vas a entender porque, se, se llegan de todo. Los teclados son unas rayas, pero donde tendrá este teclado así. de Turquía. Pero es fabuloso porque te puede dar la, ahorita estamos en esa. Entonces, ¿qué pasó con el video de 400 millones? Que pasó, lo magnífico, se lo mostró el mundo y el video está dándole vueltas al mundo, está saliendo en programas a nivel global en el mundo, los pone en todos lados. Ahorita nosotros estamos apostando, en mi particular, digo nosotros, siempre hablo de mi equipo, estamos apostando ese contenido a llegarle al mundo. Entonces, yo tengo dos cuentas, una cuenta para hacer el contenido que siempre hacía hablando español y mi cuenta principal para tratar de llegarle al mundo, que se los aconsejo a la gente que está haciendo contenido en red. Sé que cuesta un poco más, un poco más tedioso porque es como yo hago un video sin hablar. Claro. Se puede, se puede, se puede. Hay que echarle mucha creatividad, pero se puede. ¿Cuántos seguidores te entraron después de ese video de 400 millones de views? ¿Sabes? Fue bastante curioso, pero la gente no está siguiendo. ¿En serio? Tiene muchos likes, lo que te quiere decir, pero no necesariamente lo sigue. pero sí entraron más de lo normal, obviamente, pero no necesariamente la gente te ve. Te explico por qué la experiencia. Oye, para entender las redes siempre tienes que visualizarla como tú las ves. ¿No? Nunca piensas en el público, de primero, piensa en ti, cómo reaccionas, cómo las ves y cómo las trabajas. Es básico. Te voy a volver a poner el ejemplo de Reel. Cuando tú estás viendo Reel o TikTok, tú entras y tú, te sale un video, lo ves, sigues, lo ves, sigues. Donde hay un llamado de atención, lo compartes o lo guardas o comentas algo. Eso es lo máximo que tú llegas. Pero, ¿cuántas veces abres y sigues? Pocas veces. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Ya el tema no es de seguidores. No, eso quedó en el pasado. Yo lo guardo. No tiene nada que ver con seguidores. Recetas, tutoriales de maquillaje. No tiene nada que ver de gente que le guarda y le guarda el contenido y no la ha seguido. Eso es lo que a veces hago yo. Mira lo que hago. Si quiero volver a ver eso en vez de guardarlo, le tomo un screenshot a quién es y después lo busco y vuelvo a verlo sin seguirlo. Pero así hace mucha gente. Ya sé más o menos cómo se llama, pues entonces voy, pero no lo sigo. Simplemente lo busco. Hay un tema de seguir que hoy en día no sé porque está un poco más complicado. Creo que la gente no quiere. No sé si es que yo sigo a todo el mundo. Yo sí soy seguir, 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 seguir porque necesito que me salgan las cosas de ellos. Pero la acción de seguir creo que se volvió la última cuando antes era la primera. Es verdad. Cuando antes me daba risa algo que hiciste automáticamente te seguía. Porque me caías bien. Ay, me caí bien. Lo voy a seguir. De una vez. Hoy se volvió la última acción. Primero paso por, como yo lo entiendo, a lo mejor estoy equivocado. Estoy hablando en base a mi experiencia. ¿Cuál es el gol? Normalicemos mi rostro en la audiencia. Punto. Normalicemos mi marca en la audiencia. Es un trabajo de años por el que hacerlo. ¿Cómo yo hago para en un promedio salirle a cada persona con un video que le agrade mínimo tres veces? Que por lo menos logre verme tres veces para que esa persona a la segunda, tercera, máxima, cuarta, tome la decisión en seguirme. Es lo que yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer hoy. Es el que yo tengo en mente como yo hago para normalizarle mi rostro a la audiencia. O puede ser tu marca o lo que sea. Creo que ese es hoy en día el gol más allá de los seguidores. Seguidores magníficos, muy bellos, tu feed con 20 millones, pero resulta que el que tiene 500 mil tiene más vistas que tú en los videos. mejor entonces no pasa nada. Tienes una cantidad de cuentas que no te están reaccionando. También está el mercado polémico que es maravilloso porque el mercado polémico sí genera seguidores, que es el de los creadores de contenido de polémica. Ese mercado existe, es un mercado oficial. Es decir, hay un creador de contenido que entiende que la polémica es su mercado y basa todo su movimiento y su contenido en polémica y los arma y se sienta y los estructura como yo puedo armar el mío de comedia. Eso es un mercado. No estoy diciendo que lo apoye, que me agrada, no me agrada, no estoy dando mi punto sobre eso. Estoy hablando que ese mercado existe. Ese mercado es muy exponencial y ayuda mucho a normalizar el rostro mucho más fácil de la persona y ese mercado sí trae muchos seguidores. Sobre todo el de los chismes. No trae paz, no trae paz, pero hay gente que no necesita eso para... Y yo mi paz y la necesito. La mela de la familia. Oye, pues yo creo que la consulta ya estamos... Ya te agarramos aquí, tenemos una hora ya platicando, pero me encanta conocerte. No, gracias. Porque uno muchas veces, ¿verdad? Ahora sí que vemos en las redes y demás, pero tener ya la dicha de podernos sentar, platicar, conocer más. Por ejemplo, estoy impresionada con lo que me cuentas de que tu hija, el acceso a las redes, cómo ustedes lo controlan, o lo prohíben, que cualquiera pensaría que tú... No, hombre, mi hijita, ves lo que tú quieras, ¿no? Entonces, está padre ver y entender cómo muchas veces una cosa es lo que ves en las redes, pero también está el humano que tiene su vida y sus decisiones. y un negocio. Ahí es una de las cosas que yo le he tratado de comunicar a mis compañeros que a veces manejan el negocio todavía como que es una quincaya, es le digo, mira, brother, tienes un poder comunicacional muy bárbaro, tus números son muy duros y tú te estás manejando tú con tú y no tienes equipo y les pongo el... Ve a un canal de televisión, brother, que tiene números también. Una sola persona no se da abasto. respeta tu negocio. Es un negocio, tengo una estructura, tengo un administrador, tengo un equipo de manejo, tengo un equipo creativo, tengo un equipo para grabar. No, tú puedes quedar con todo el dinero. Es una inversión. Es una inversión, pero hoy en día es un negocio. Que si no es muy agotador también, o sea, una sola persona no se da abasto para hacerlo todo y entonces, si haces eso, también pierdes creatividad. A veces hay que soltar, yo todo quiero controlar. Ese es mi problema, quiero asegurarme, como esté en mi cabeza, no sé si a lo mejor porque soy periodista, yo ya sé lo que quiero, cómo lo quiero, dónde, qué color, qué edad. Bueno, pero tienes que tener un equipo que entienda la cabeza de Karina. Claro, que hable mi idioma. Es bastante complicado encontrarlo. Hemos pasado por procesos de mucho tiempo para poder encontrar la persona que te entiende y habla más o menos tu idioma. Hay algo que hay que dejar, a veces hay que darle la oportunidad a tu equipo. Y cuando eres tú, yo soy muy controlador. También. Te voy a contar una anécdota. Nosotros, en algún momento, nuestro contenido ya estaba un poco tedioso y quisimos reinventarnos. Y mi equipo decide contratar al creativo, a personas que nos apoyan en el creativo, a un joven de TikTok, que es muy famoso, para que nos asesorara. Cada vez que nos sentábamos, Mister Controlador, todos soltaban ideas y yo decía, veía con mi equipo como, ya me trajeron a este niño, tiene unas ideas que yo en mi vida voy a grabar. Ah, claro. No voy a hacer, eso es como ir para atrás. Y todo el tiempo era lo mismo. Hasta que llegó un punto en que yo le decía a mi equipo como, mira, brother, ya estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo dinero y un día, alguien de mi equipo me dice, ¿por qué no le das la oportunidad en un video? No pierdes nada. Claro. Y se da la oportunidad y tira el video en tu cuenta alterna, que no, como si estás jugando. No te afecta tanto. Yo leí la oportunidad, estábamos en una pauta, estábamos grabando un video de concientización, que a veces lanzamos uno cada tres meses, con todas las cámaras, todo el contenido HD, estábamos un equipo grande, éramos 12 personas y en un set de grabaciones y tenía, estábamos grabando en un set de la parte del hospital y tenía una cárcel y él tenía unas braguitas como esperándome para grabar, la idea de él y yo como, vamos a darle la mano, cuéntamela. Ponte la braguita y vamos a darle. Yo le digo, me voy a entregar, dime. Y empieza a decirme y yo empiezo a grabar y yo. Asustadico. No, no, era. Agobiadito. No, no era agobiado, era, yo no puedo creer que yo estoy haciendo esto. Sí, claro, claro, claro. Yo estoy llevando todo mi trabajo a como que sí, lo estoy tirando y no puedo creer. Ok, yo monté el video, el video fue una locura, fue una locura. El video entró a TikTok, entró a todos lados, agarró millones, después seguimos haciendo videos con él y era, los comentarios eran como como que si hubo un refrescamiento de mi imagen y una reinvención. Yo no puedo, a veces no puedes ver lo que la nueva generación ve y la generación, la nueva generación tiene lo que el público necesita. Por eso es muy importante y por eso cuando escucha las historias de todos los grandes a nivel financiero, siempre en sus mesas tienen a la nueva generación sentada. Ellos tienen una visión, hasta que hay un momento en que él dominaba el contenido y cada vez que yo planteaba algo, él me decía, no, eso es el marco del 2017. y yo decía, sí, qué bueno, porque si no, yo sigo errado en el contenido. Es muy bueno pisar a tierra. Te va a costar, pero ellos tienen sobre todo el timing, el tiempo, el tiempo es tan vital en las redes, a veces tú quieres hablar y hablar y hablar y... Menos es más. No, no es hablar. Dale información en 20 segundos. Yo, ¿cómo es una información en 20 segundos? Hazle caso, hazle caso y cuálgala. No sé si me entienden. Sí, sí, sí. Importante el tema que hablamos, escuchar. Esto fue un seminario, qué barbaridad. Nos encantó tenerte. Espero que podamos tirar privado. Por patrón. Como ustedes saben que aquí nosotros, nosotros nos gusta opinar, aquí todos opinamos, queremos saber cuál es su opinión de este podcast, si les está gustando, si ustedes quieren vernos haciendo este tipo de entrevistas, qué es lo que quieren de nosotras para que nosotras podamos, escucharlos y complacerlos. Por supuesto, y si quieren saber algo más de Marco, pues ahí déjenlo, Iván, tú vas y les contesta. Y además, por favor, si quieren saber algo más de Marco, para poder hacerlo, tienen que seguirlo. No dejen de darle al botón de seguir. Dejen de estar viendo los videos y no me siguen. Síganlo, Su entretenimiento gratuito, pero no sean así. Marco con K. Exacto. Y bueno, nada, si nos quieren compartir alguna anécdota, si alguien por aquí se identificó con la historia de él, también es creador de contenido, quiere compartirnos algo más, dejen los comentarios porque lo vamos a estar platicando en otro podcast. Recuerden seguirnos también en Desiguales todos los días a las 2 de la tarde, estamos ahí, sus mejores amigas de las tardes para poder hablar temas de actualidad, así que los esperamos todos los días por Univision a las 2 de la tarde. Gracias, Marco. Los queremos. Súbenos una historia, dame polo, güey. Nos enganchamos en tu tren. Sí, bye. ¡Súbenos una historia! Hall rethink hoy!